Hola, ¿cómo están? Un gusto y un placer estar acá con ustedes en este summit organizado por la Cámara de Comercio Lima, del cual nosotros estamos muy agradecidos por la invitación. Mi nombre es Jonathan Montoya, soy Country Manager de EnBlue para Perú. Y antes de comenzar, me gustaría contarles un poco más acerca de lo que hacemos en EnBlue. EnBlue en este momento es la plataforma de servicios omnicanales más utilizada en toda Latinoamérica. Nuestro propósito es ayudar a personas, a empresas a crear conversaciones más relevantes y personalizadas con cada uno de sus clientes. Para esto, nosotros acompañamos activamente a quienes nos eligen en su camino hacia la omnicanalidad, poniendo a su servicio todas las herramientas, toda la experiencia y lo más importante, a todos nuestros equipos para alcanzar juntos los objetivos. Hoy día vamos a hablar sobre 5 hacks para construir un funnel de ventas basado en datos. Esto nos va a ayudar a conseguir los resultados que tanto estamos buscando como empresa. Para esto, vamos a trabajar con los datos que iremos registrando de los clientes a medida que vayan navegando por tu sitio web y las comunicaciones realizadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a dar valor a la información de los clientes? Los clientes saben lo que quieren. Es más, nosotros mismos nos pasa cuando estamos en nuestro rol de clientes y vamos a comprar algún producto o solicitar algún servicio. Ya sabemos perfectamente lo que estamos buscando. Pero cuando nosotros somos los vendedores, conocemos con exactitud qué es lo que buscan nuestros clientes. Entonces, definitivamente esa es una parte de nuestra labor importantísima al tener que averiguarlo. Afortunadamente, con EnBlue, esta tarea resulta bastante sencilla. Acá quiero invitarlos a reflexionar, ¿no? Y del 1 al 10, ¿cuánto conoce a sus clientes? ¿Qué es lo que saben de ellos? Les doy unos segundos para que lo piensen. Como muchos deben haber coincidido, conocer a nuestros clientes es el punto clave para poder ofrecer nuestros servicios o nuestros productos de una manera mucho más efectiva. Quiero compartir con ustedes una consideración que es muy importante. Los clientes ya no son los mismos. Ellos han evolucionado debido al evento global que significó la pandemia que todo el mundo hemos vivido. Y ahora son mucho más digitales. Solo hace falta que revisemos estas estadísticas. Por ejemplo, 37% de los usuarios son los que aumentaron sus transacciones online entre marzo del 2020 y febrero del año pasado. Esto nos llevó a generar un crecimiento del 500% de las operaciones a distancia en América Latina en los últimos 12 meses. ¿Pero qué nos va a traer esto? Se estima que 351 millones de usuarios comprarán productos y servicios por internet en la TAM para el 2024. O sea, prácticamente a la vuelta de la esquina. Estos son datos que nos ofrecen las consultoras McKinsey, Mastercard y Estatista. Esa información que es súper relevante que creo que deberíamos tener en consideración. Ahora, cada cliente es un mundo. Se comportan de manera distinta y utilizan diferentes canales de comunicación. Hay muchos canales que hace 10 años ni siquiera existían. Y hoy son los más utilizados. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva forma de vender? ¿Cómo generamos este vínculo con los clientes que antes se creaba mucho más fácil los espacios físicos como una visita, un café, un almuerzo, etcétera? Hemos visto con data que el escenario ha cambiado y adaptarse se ha convertido en algo vital para todas las empresas. Los clientes deben estar siempre en el centro de la estrategia. Hoy las marcas están obligadas a cambiar y a trabajar de una manera en donde todas las estrategias sean ejecutadas, teniendo al cliente siempre como el eje principal. Entonces, ¿cómo conseguimos que el cliente esté en el centro de nuestra estrategia? Lo primero es escuchar a nuestros clientes, entender lo que necesitan. Lo segundo, definitivamente, es cementar. Tenemos que diferenciarlos y tratar de una manera distinta. Y lo tercero y más importante es personalizar, enviarle el mensaje correcto en el momento indicado. A nuestros clientes tenemos que hablarles de manera personalizada. Hace un tiempo la misma tecnología no lo permitía, pero hoy por hoy sí es posible personalizar los mensajes. Elegir la forma en la que nosotros nos queremos comunicar con ellos. Y el canal por el que nos vamos a transmitir nuestro mensaje en función a la dirección de los clientes. Un tip que les quiero dar sobre el tema de personalización, que normalmente cometemos estos errores, ¿no? Enviamos una comunicación, por ejemplo, por mail y colocamos estimado slash a, señor slash a. Y ponemos el nombre. Eso no es personalizar, porque simplemente estamos cubriendo valores. Lo importante es, si tenemos el dato de la persona, tratarlo con el género que realizan. O simplemente decir, hola Juan, hola María, hola Pedro, etc. Eso ayuda a que la comunicación sea mucho más íntima entre el cliente. Ahora, vayamos con un ejemplo práctico que seguro muchos de ustedes se van a sentir muy identificados. Durante esta pandemia, una gran cantidad de personas adotó mascotas para sentirse acompañadas. De esta manera, ellos pasaron bastante tiempo juntos y, obviamente, bajo este esquema, surgieron nuevas necesidades. En este caso, vamos a contarles la historia de nuestro amigo Juan y Laika. Juan adoptó a Laika durante la pandemia para que ella sea su soporte emocional. Y como Juan trabaja de manera remota, como office, ellos comparten la mayor parte del día y están todo el día, como digo, juntos. En este caso, a Juan le encanta, le fascina comprarle cosas a Laika, tales como juguetes, comida, champú o cualquier tipo de accesorio. Ya que de esta manera, él manifiesta su cariño y el cuidado por ella. Es aquí, por ejemplo, donde nosotros vamos a estar cerca de Juan. Lo vamos a poder ayudar a que pueda fortalecer aún más este vínculo. Entonces, Juan empieza su navegación por la web y empieza a buscar todos los productos que le quiere comprar a Laika. Aquí es donde nosotros empezamos el recorrido. Este es un viaje en el que debemos mantenernos siempre presentes de modo tal y en que lo iremos recorriendo juntos en cada una de las etapas. Ok, entonces, para iniciar este camino, iniciemos con la etapa de conciencia. En esta primera etapa, toma nota porque es el primer hack para crear un funnel basado en datos. En la etapa de conciencia, Juan se va a encontrar investigando y vamos a ver qué es lo más importante que vamos a utilizar para llamar su atención. En este caso, utilizar Valens Popup. Es una manera de conseguirlo de una manera muy sencilla, colocando un funnel popup en el sitio. En este funnel, Juan podrá registrarse a un newsletter, al newsletter de la empresa, recibir novedades y todo el contenido de valor que Juan pueda necesitar. De esta manera, alimentas tu base de contactos para posteriores campañas y empezamos a generar e identificar los perfiles, los intereses de Juan. Además, también existen Valens Popup, por ejemplo, de WhatsApp y de promoción, que también podemos utilizar para mejorar definitivamente la experiencia de compra de Juan. Dentro de la etapa conciencia, por ejemplo, acá les quiero dar algunos resultados de clientes que utilizaron estos Valens Popup, por ejemplo, el de suscripción, para incrementar su base de datos. Forus, empresa de retail, de indumentario con más de 500 tiendas en Latinoamérica, maneja estas marcas como Cat, Merrell y Hashpuppies. Miren cómo subieron el número de usuarios. En Cat, de 10.000, subieron a 45.000 usuarios. En Merrell, de 8.000 a 20.000. Y de Hashpuppies, de 1.000 a 6.000 usuarios. No estamos hablando de un crecimiento pequeño, sino que estamos hablando de un crecimiento bastante, bastante importante a nivel de usuario. Vayamos ahora a la etapa de consideración. Una vez que Juan te conoce, ganará su preferencia la marca que haga el mejor contenido y lo genere más rápido. Así que atentos a este hack. La idea, básicamente, con este hack, es que nosotros podamos generar esta etapa de consideración y Juan tenga una mejor experiencia. Con nuestro editor, drag and drop de EnBlue, puedes diseñar mails de una manera muy, muy sencilla, ahorrar tiempo y siempre estar presente en la mente de Juan. Además, vamos a poder utilizar tags para segmentarlo según los intereses que él pueda tenerle, enviarles contenido aún mucho más personalizado en las siguientes campañas que nosotros vayamos a realizar. Acá les quiero dar un spoiler de alerta. Los tags no solo pueden utilizarse en los mails, pero eso se lo voy a contar más adelantito. Tomen nota. Vamos a la tercera etapa, la etapa de compra. Acá llegamos al momento que tanto esperabas y esto se me dice un súper, súper hack. Te presentamos Pixel Tracking. Esta herramienta es que básicamente lo cambia todo. En esta etapa de compra, el Shopping Time, es hora en la que Juan toma una decisión de compra y aquí es fundamental que conozcamos las necesidades para que nosotros los podamos conversar de elegir nuestra marca. Bueno, en este caso, WebConnect, con la ayuda del Pixel Tracking, va a poder conocer su actividad, sus actividades mientras navega por tu sitio web. Vamos a poder identificar los intereses, vamos a poder utilizar esos datos para enviarle el mensaje correcto en el momento que sea adecuado. siempre que hay ingresado a través de una pieza de email enviado desde EnBlue. Hagamos una pausa, un par de segundos para reflexionar. ¿Alguna vez se preguntaron cuánto tiempo pierdes organizando los contactos para tus campañas? ¿Y qué pasa si pudieras reducir ese tiempo a cero? Quiero que se lleven esa reflexión. Organizar significa ganar tiempo para tu equipo. ¿Recuerdan los tags? El spoiler. Aquí también podemos usarlo. Mientras Juan navega por tu sitio, obviamente se le van a ir asociando los tags de productos o categorías de los intereses que Juan ha tenido y de esta manera vamos a poder segmentarlo más adelante. Vamos a enviarle contenido basado en su actividad dentro de tu web y esto a lo largo va a permitir ahorrar mucho tiempo en la segmentación de tus campañas. Y acá vamos a ponerle las heredas al pastel, el gestor de contenido. Con el gestor de contenido vamos a poder vincular una fuente de datos con un template HTML. Básicamente la idea es que sea obviamente el HTML de tu preferencia para poder automatizar el armado de mails. Vamos a ganar agilidad y vamos a poder terminar de sorprender aún más a Juan. De esta manera puedes realizar campañas de email remarketing 100% automatizadas. Vas a poder ejecutar estrategias de cross-selling, vas a poder ejecutar estrategias de up-selling y de carrito abandonado para que Juan concrete su compra y pueda elevar su ticket de venta. Entonces, a nivel de up-selling la idea es fomentar que tengamos un upgrade de los productos o los servicios en base a la información de productos adquiridos. Si adquirimos un producto A, después poder ofrecerle un producto de mejor categoría o quizás si compra, no sé, comida para laica en paquetes de 5 kilos, recomendarle que le conviene comprar paquetes de 10 kilos, por decir algo. A nivel de cross-selling, la idea es que podemos fomentar la recompra de los productos. La idea es que estos sean productos complementarios dentro de una misma categoría sin maniobrar mucho las listas de Excel. Entonces, básicamente, acá es poder complementar y poder generar productos que vayan acorde a lo que vaya comprando. Y el famoso garrito abandonado. El garrito abandonado es una estrategia que tenemos que considerarla porque podemos generar muy buenos resultados de conversión. Acá la idea es activar flujos automáticos con la información del producto, obviamente, el producto que está pendiente de comprar, para que nosotros podamos aumentar las conversaciones y las conversiones de los productos que han estado en la lista de garrito abandonado. Ahora, ¿Cuáles objetivos de todas estas experiencias? Obviamente, que sea una experiencia ¡Wow! La imagen lo dice todo. Vamos a una etapa que es una etapa que creo que es muy entretenida, muy interesante, que es la etapa de retención. Juan ya compró y es acá donde tenemos que empezar el proceso de fidelización. En esta etapa debemos comunicarle a Juan lo importante y lo valioso que es para tu marca. Entonces, ¿Qué hacemos? Trabajemos con triggers. Con los triggers nosotros podemos programar envíos automáticos según periodos de tiempo o básicamente bajo acciones específicas. Un ejemplo muy puntual. Si Juan compró comida para perro, puedes programar un email que se envíe a los 30 días de realizada esta compra. Obviamente, acá le podemos ofrecer un descuento especial por renovación y siempre agradecerle por sumarse a tu comunidad o básicamente por seguir trabajando con nosotros. Esto es solo una de las mil posibilidades que te pueden dar los triggers para poder generar este tipo de envíos. Vamos a la quinta etapa. Recomendación. Llegamos al último hack de nuestro funnel. Saber cómo se sintió Juan durante el proceso de compra es realmente importante. Es clave poder identificar estas oportunidades de mejora para nuestro negocio. Para esto podemos usar NPSs y los mails y pop-up del Net Promoter Score NPS te van a permitir medir rápidamente el nivel de satisfacción que después de haber realizado su compra o después de haber realizado un proceso. También vas a poder complementar tu estrategia con mails personalizados por cada respuesta para que Juan obtenga la mejor experiencia posible y recomienda tu marca. Que Juan se sienta escuchado. eso es lo que nosotros tenemos que lograr a la larga. Que Juan se sienta escuchado y se sienta que ha tenido la mejor experiencia en su vida junto a nosotros. Aquí combina el viaje de Juan. No se olviden. Cinco pasos. Conciencia, consideración, compra, retención y lograr la recomendación de Juan. Bueno, acá tú me decías sí, pero todo se ve perfecto, pero veamos resultados. ¿Dónde hay resultados tangibles que podamos revisar? Acá los quiero dejar con un video de un caso de éxito que tenemos con YPF. Por favor, revísenlo un par de minutos y volvemos. Mi nombre es Guillermo Cuchiano, soy gerente de YPF Serviclub. YPF es la compañía petrolera más importante y más grande de Argentina y YPF Serviclub es su programa de fidelización. Actualmente contamos con más de 4 millones de socios activos. Decidimos acercarnos a Enblue en el marco de uno de los proyectos más importantes de nuestra transformación tecnológica que era el de una nueva tienda Serviclub. La tienda Serviclub es un relanzamiento muy importante para nosotros y Enblue era uno de los pilares y partners estratégicos en poder contactarnos con nuestros usuarios para desarrollar tráfico en nuestra tienda. Acudimos a la experiencia de los equipos de Enblue para este relanzamiento para nosotros tan importante y siendo un proyecto clave en nuestro programa. El trabajo de taggear los contactos, segmentarlos por intereses de compra y más de 12 millones de envíos fue lo que nos permitió conseguir excelentes resultados en las semanas de descuentos. El 53% de las sesiones que tuvimos dentro de la tienda Serviclub fueron por las campañas de mail que hicimos en conjunto con Enblue. Gracias a la segmentación y personalización de los mensajes conseguimos aumentar un 18% nuestro sender scoring habiendo también aumentado un 26% la cantidad de mensajes enviados. Ese trabajo conjunto con Enblue representó el 57% de la facturación de nuestra tienda durante ese periodo. Aplicando esta estrategia conseguimos reactivar contactos que antes se encontraban dormidos o inactivos. En síntesis lo que conseguimos fue que gente que antes no nos leía vuelva a leernos. Elegimos Enblue porque no es solo una plataforma sino también todos los equipos que están detrás. Ellos hacen propios nuestros objetivos y enfrentamos juntos los desafíos que tenemos por delante. De esta forma conjunta conseguimos recuperar 25 veces nuestra inversión. Este caso éxito lo manejamos con YPF. YPF es la compañía petrolera más importante que existe en Argentina. Tiene más de 1.500 sucursales y red y es la red más amplia más grande que hay en el país y es perdón y es la empresa líder en combustible con soluciones para cada una de esa industria. En este caso nosotros trabajamos con el servicio de YPF Serviclub que es el programa de felicitación para socios. Cuenta en la actualidad con más de 4 millones de socios activos y los socios lo que hacen es sumar puntos para acceder a descuentos o compras en las tiendas de Serviclub. Ahora, ¿cuál era su objetivo para los hot days? Básicamente era relanzar la tienda de Serviclub. Mejorar el contacto con los clientes, llevar más tráfico a su tienda online. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos juntos en focos en campañas de email marketing mucho más efectivas y siempre centradas en el usuario. Unificamos primero que nada todas las comunicaciones en una sola plataforma. Luego, personalizamos junto con ellos las piezas según el interés real de los usuarios creando contenidos para cada uno de los segmentos con los cuales ellos trabajaban. Y por tercero, taggearon y segmentaron a todos los contactos de su base. La puesta en marcha fue bastante sencilla. Identificamos los intereses de compra de sus clientes obviamente previo al evento a través de los tags de la plataforma con las que estamos trabajando con la plataforma de EnBlue. Luego de ello, segmentamos audiencias por el comportamiento de los intereses de la base de datos y se enviaron un total de catorce campañas. Empezamos a ver la expectativa del evento, promociones en productos seleccionados, campañas por interés y también campañas por comportamiento. Utilizamos con ellos dentro de sus comunicaciones asuntos que sean mucho más llamativos para poder aumentar su Open Rate. Ahora, ¿qué les permitió el taggeo realizado? Obviamente, etiquetar de forma automatizada a cada cliente según los parámetros de la interacción con su sitio o con los mails enviados. Nos permitió ahorrar tiempo para su equipo y contar con toda la información ya organizada de antemano y tercero, poder agilizar el diseño de cada campaña según el grupo de contactos que en YPF se buscaba alcanzar. ¿Cómo los segmentamos? Primero, enviamos una campaña masiva a toda su base de datos comunicando los beneficios. El CTA incluido en esta campaña llevaba tráfico a su sitio web. Después, como un tercer punto, con seguimiento web, post-click en el mail, pudimos taggear a todos sus contactos y segmentar por categorías y subcategorías como tecnología, hogar, tiempo libre, deportes, herramientas, autos, etc. Ahora, ¿por qué fue tan importante la personalización de los envíos? Esto es una pregunta que no es menor. Las semanas de descuentos eran una de las temporadas comerciales más importantes en el año para YPF y básicamente YPF y Serviclub. Más que nunca ellos buscaban alcanzar a cada cliente con el mensaje justo, la oferta ideal y obviamente tiene que ser en el momento exacto. Estos fueron los resultados que logramos. 57% de la facturación total de la tienda Serviclub durante los días de descuentos fue con EnBlue. El 53% de las sesiones logradas vivieron de campañas de email marketing segmentadas y personalizadas. Más de la mitad de las sesiones. Ojo con ese dato. 4.5% de contactos inactivos fueron reactivados. O sea, un total de más de 145.000 personas que hace más de 46 días no leían sus mails. Recuperamos más de 145.000 contactos. 18% de aumento en el Sender Scoring. Es decir, 18% más de posibilidades de llegar siempre a la bandeja de entrada. Estos valores son valores que se lograban con un trabajo en equipo en donde nos focalizamos siempre en que Juan estuviera en el centro de la... Perdón, en que el cliente estuviera en el centro de la estrategia. 25 veces fue el ROAS que lograron en esta campaña utilizando tags, segmentación y personalización. Ahora, ya hemos hablado de YPF, hemos hablado de Serviclub, pero ustedes van a decir oye, ¿qué pasó con las mascotas? Queremos ver mascotas. ¿Vale? Este es un caso también de Pupis, que es una... Es un retail especializado en mascotas. Por favor, revisemos el video y conversamos después unos segundos con los datos. Pupis es la primera y única cadena especializada en productos y servicios para mascotas. Contamos con 30 sucursales en Argentina y 6 en Colombia, con proyección de expandirnos aún más. Bueno, en 2016 lanzamos nuestro e-commerce con la idea de actualizar nuestro modelo de negocios y ofrecer al cliente un nuevo canal de venta y donde pudiera satisfacer sus necesidades. Teníamos muchas herramientas digitales, incluida una de email marketing, pero carecíamos de personalización y poder distinguir a nuestro cliente para ofrecerle un producto mejor, digamos. Junto a Mblue establecimos una ruta estratégica que se dividió en dos etapas. La primera era digitalizar la base. Nosotros teníamos en el punto de venta un montón de información que había que digitalizarla, limpiar la base actual que teníamos y segmentarla por tipo de mascota, tipo de alimento, raza de perro y demás para poder dar una mejor experiencia. Esto lo logramos rápidamente gracias a la integración nativa que tiene Vitex con Mblue. La segunda etapa consistió en la generación de piezas dinámicas con contenido específico para el cliente basado en el comportamiento que tuvo en el sitio de Pupis. Los resultados fueron altamente positivos. Logramos tener un mayor CTR y un mayor Open Rate en nuestras campañas a través de esta personalización, lo que trajo un mayor caudal de visitas, mayores conversiones y un ROI positivo en nuestro e-commerce. Lo que mejoramos fue la fidelización del cliente o del cliente en Pupis escuchado y conocemos mejor sus intereses. Recomiendo trabajar con Mblue y que personalicen sus comunicaciones. Hemos hecho todo un recorrido por los cinco hacks. Hemos visto casos de éxitos importantes. Muy agradecidos a la Cámara de Comercio y al Xami por esta invitación y agradecerles a ustedes por acompañarnos y no duden en inscribirme. Estoy a su disposición. Acá cuenta con mis datos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad y no nos olvidemos de escuchar, segmentar y personalizar. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.